Hola chicos, vamos a leer un poema y vamos a comparar durante la poesía. Este poema es sobre dos niñas que juegan al fútbol y se llama La Pierna Izquierda por Mara Maía. La Pierna Izquierda. Jugando al fútbol, Fátima se cayó. ¡Ay! ¡Qué dolor sintió! Su amiga María al médico la acompañó. El médico gritó, ¡Esta pierna se rompió! María no lo entendía. Fátima no lo creía. ¡Vaya alegría! pensó. ¡El fútbol se me acabó! La pierna derecha ya no dolía. ¡Parecía dormida! ¡No se movía! ¡Ahora Fátima se aburría! ¡¿Qué haré todo el día?! María le decía, ¡Podemos hablar, pintar y cantar! Y Fátima respondía, ¡Pero fútbol no podemos jugar! María lo pensó y lo pensó. Y por fin lo entendió. Si una pierna se durmió, la otra se despertó. Ahora María lanza la pelota con la pierna izquierda. Fátima la para, la coloca y hasta el gol la bota. Y ahí está la autora. Preguntas, ¿en qué sentido Fátima depende de María? Piensa en las distintas acciones de los amigos de los que leíste esta semana. ¿En qué se parecen? Un buen poema y hasta la próxima amigos. A leer todos los días.